Y ahí te va a tóxicar Ahí viene el mandilón, lo dice todo el mundo Saliendo del trabajo me voy para la casa Porque si llego tarde la vieja me regaña La tóxica y el mandilón La tóxica y el mandilón Y que rollo mija, somos la humildad Si salgo con los plebes No más me anda marcando Si salgo con los plebes No más me anda marcando No puedo ni ir al baño Ya me tiene asustado Y si estoy conectado comienzan los regaños La tóxica y el mandilón 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 Y es para todos los mandilones Y no se me agiten viejos ¡Vamos! 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 Gracias.